¡Suscríbete! ¿Ah, sí? Sí, sí, por supuesto me convocaban para recitar y para ser de granadero. De aljibe hacía, salámnicamente. Ya la voz es sospechosa, el alumno, la voz ya. Cornelio Saavedra, en pleno cabildo, lo llama Belgrano, dice. ¿Ves, Manuel, por acá? Sí, general. ¿Cornelio Saavedra lo llama Belgrano? Claro, le dice. ¿Me hizo la bandera? Le hice la bandera. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer algo con esta plaza de mayo. Andaban por septiembre, entonces, en mayo, hay que hacer algo. Y Belgrano le dice, ya lo hice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conseguí... ¡Preparece, Tirelli! Conseguí un millón doscientas veinticuatro mil setecientas quince palomas. ¡Epa! ¿Mensajeras? No, no le exagero. No, mensajeras. ¿Qué le exageraba? ¿Cómo? ¿Mensajeras? No, no le exagero. ¿Mensajeras? Le dice, no, le exagero. No. No, 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 no Gracias.